Lo que queremos resolver es esta paritaria que lleva un año. Entonces queremos resolverla porque queremos que el mes de diciembre nuestras familias y los usuarios estén tranquilos de que va a haber subterráneo porque hasta ahora, el primero de marzo tenía que cerrarse la paritaria y estamos ya a fines de noviembre y no se cerró. Entonces es una falta de respeto. Nosotros sabemos que este fue el peor año de nuestras vidas, con una conflictividad galopante que no solamente la vivieron nuestras familias sino también todos los usuarios de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esperemos hoy de acá salir con una propuesta para poder cerrarla de una vez por todas y abocarnos al otro tema que ustedes, como bien ustedes decían, que es el proyecto de ley que va a elevar o que va a elevar el gobierno de la ciudad. Algo que todavía no le ha llegado ni siquiera a los legisladores porque nos comunicamos durante el fin de semana y ellos no lo tienen, lo único que sabemos son los trascendidos que realmente nos preocupa por los propios trascendidos porque hasta ahora nada dice, parece el proyecto de ley, sobre lo que ha dado la auditoría misma que mandó a hacer el gobierno de la ciudad, como por ejemplo que dice que hay que cambiar los subtes de la línea A, no hay ninguna propuesta en relación a eso, parece que piensan dejar lo mismo, ni tampoco una exigencia a la concesionaria de hacer el mantenimiento general que es otra de las cosas que recomienda la auditoría de Barcelona. Y sin embargo, nos sorprendemos porque en ese proyecto hablan de limitar el derecho de huelga a los trabajadores, algo que saben que es inconstitucional y saben de que la OIT y los organismos internacionales plantean claramente que el transporte no es un hospital, que el transporte no es el agua potable, que el transporte tiene, hay transportes alternativos y por ende no hay posibilidad de limitar los derechos a huelga. Nosotros pensábamos que en este proyecto iba a decir, no digo que haga los 50 kilómetros que ya no hizo, pero sí los 10 por año de acá que se finalice su mandato, algo que es ajeno, que no está en el proyecto de ley, cosa que nos preocupa a nosotros de sobremanera. Nosotros queremos entrar, y por el producto de la reunión tampoco vamos a decirlo acá, queremos entrar con la voluntad de tratar de llegar a un arreglo. Esperemos que así se haga para no tener que hacer ninguna medida más de protesta, por lo menos de acá hasta la próxima paritaria, eso es lo que nosotros desearíamos.